Es la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción. Mediodía de este lunes y estaba repleta de postulantes y acompañados de sus padres. Llegaban a concretar el proceso de matrícula para la educación superior. Este 2015 la universidad tenía 4.867 vacantes para primer año y hubo 17.638 postulantes, lo que se traduce en un 5% de aumento en relación al año anterior. Como ya es tradición, muchos jóvenes llegan de otras localidades, atraídos por el prestigio de la Casa de Estudios Penquista. Yo vengo de Purén, de la novena región, pero hice mi media en Los Ángeles. Y elegí venirme acá porque igual está cerca de mi casa relativamente, o sea, tomé un bus y llego, es bueno. En el caso del campus central de la Universidad de Concepción, con 1.298 interesados, medicina fue la carrera más requerida. La siguen también en el área de la salud, enfermería y obstetricia y puericultura, mientras que psicología y derecho fueron las más requeridas en el campo de las humanidades. Paralelo al proceso de matrículas, también se puede postular a las becas internas de la UDEC y también a las otorgadas por el Mineduc. Estamos en la etapa, tal como lo ha establecido el Ministerio de Educación, estamos en la etapa de recepcionar los antecedentes de todos los alumnos que postularon a las becas y los créditos. Entonces, una de las exigencias establecidas por el Ministerio es que ellos tienen ahora que presentar su antecedente en la universidad donde se están matriculando. En cuanto a los puntajes de corte de la Universidad de Concepción, los más altos fueron para medicina, ingeniería civil química, geología y odontología. Este año, además, la universidad es la que concentra a nivel país mayor cantidad de postulaciones válidas, con un total de 38.988, además de retener a 13 puntajes nacionales. Este 2015, y para alivianar los nervios del proceso, se instaló esta cabina de fotos donde los jóvenes pueden llevarse un recuerdo divertido del día de la matrícula. Tienen diferentes accesorios ahí para que se fotografíen junto a su familia, a la gente que los viene a acompañar en este proceso de matrícula y la idea es que se lleven este recuerdo, estas tres fotos, para que lo guarden y que sea una bonita experiencia, algo divertido para agregar a este centro de matrículas que hacemos todos los años. El proceso de matrículas se extiende hasta el miércoles a las 14 horas.